10 millones de pesos diarios pierde la Universidad Michoacana por cada día que para labores, informó el rector Gerardo Tinoco Ruiz. Ello incluye también que aunque sea tomada la institución, se debe pagar sueldos a profesores y trabajadores durante la inactividad. Por ello llamó a la reflexión a los moradores de casas del estudiante que están incurriendo en tomas consuetudinarias en apoyo y protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa, mismas que son de tres días seguidos cada vez, a que busquen otro tipo en los mecanismos de lucha que acostumbran. Abundó que pueden ser más creativos para tratar de aprovechar los días que restan al semestre y sugirió ciclos de conferencias, de diálogos sobre el asunto u otro tipo de actividades, pues si la Universidad Michoacana recibió de presupuesto 2014 solo 3.500 millones de pesos, las pérdidas económicas sangran el presupuesto. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Mariacel Varela. Voz, Mariacel Varela.